de la ciudad de Los Olivos. Es noticia, ahora información en vivo desde el distrito de Los Olivos. Allí está nuestra compañera Carla. Atenso acompañando a la policía. Así es, no está sola. Cuéntanos, Carla, ¿qué nos informa junto a la Policía Nacional? Buenos días. Buenos días, Alicia, Fátima, ¿cómo están? Nos encontramos en este momento en la de Pintre y Los Olivos. Estoy acompañada por el coronel Roberto Mercado, jefe la Dipolno T1, que nos va a contar sobre esta acción en la que logran frustrar un robo por tercera vez en una botica. Lamentablemente, los pequeños negocios son a veces los más afectados por la delincuencia. Coronel, cuéntanos, porque este sujeto, el delincuente, había estado incluso recluido en otro país. Bien, Alicia, Fátima, buenos días y buenos días también a toda la policía. ¿Cómo está coronel? Buen día. El día de ayer hemos tenido una exitosa intervención a cargo del valioso equipo de la de Pintre y Los Olivos, capturando a este ciudadano extranjero que estaba robando a mano armada a una botica, la botica Santa Cruz de aquí de la jurisdicción. Él aprovechando, tenía ese modo superandi, aprovechando que no había más clientes en esta botica, ha ingresado con un arma de fuego, ha ingresado con una gorra, con una mascarilla, con la finalidad que no se ha identificado. Y en el momento que ya tenía el dinero que se le había entregado, producto del esfuerzo de una empresa, de la empresaria, se le ha logrado recaudar los ochocientos, ochenta soles, que era lo que tenía en ese momento. Y bueno, su ciudadano extranjero, con antecedentes en su país, ha sido recluido en el penal de Cuba, es la información que tenemos por portar armas, y bueno, de igual manera, por ruido. Además, se ve en el video que el sujeto saca el arma y amedrenta al trabajador, en ese momento a la trabajadora, para que ya saque el dinero lo más rápido posible de la caja. Y los vecinos, además, indignados en el momento en que se retira. Justamente sobre el mostrador, como mencionas ahí. Sí, efectivamente, es una respuesta contundente, y es una muestra de compromiso de la Policía Nacional de trabajar impensablemente por la Asamblea Ciudadana. Merecemos vivir en paz, merecemos una convivencia específica, y ahí está la policía. El mensaje que quisiera darle, por favor, a la población es de que confíen en la policía. La información que ustedes nos pueden brindar es muy valiosa. Esa información nosotros la podemos trabajar para actualizar el mapa del delito, para ver el mapa del calor, para plantear estratégicas de inteligencia, como es en este caso. Ahora, importante, compañeras, en este caso, este sujeto, sí que te decíamos, tiene antecedentes y que ha estado en un penal fuera del país. ¿Tienes una consulta para el colon? Sí, solamente comentarles que habíamos puesto también el audio de este video de la Cámara de Seguridad, donde se puede apreciar a este sujeto. Lo vamos a poner a toda pantalla, señor director, si nos permite, para que toda nuestra audiencia pueda ver el momento en que es capturado. Ahí está el sujeto, miren debajo del código QR, como tiene el arma, va embolsicándose los billetes cuando entran dos personas y uno de ellos, van a identificarlo rápidamente por el chaleco que dice Policía Nacional. Miren, ahí está robando del cuello, del cuello, es reducido este ampón por estos dos agentes de la Policía Nacional. Cuéntanos ahora más detalles de quién es este sujeto, Carla, coronel Mercado. Coronel, si nos puede dar más detalles sobre quién es Michael González Vera, este hombre de 37 años, cómo es y cómo llega a ser recluido en el penal de Injuán, entiendo, por delitos de droga, portar armas, porque además lo que es indignante es cómo estos sujetos con esos antecedentes ingresan a nuestro país. Sí, así es, este sujeto alias el loco Michael, estamos en proceso de investigación porque hay vinculaciones e información que pudiera estar, reitero, involucrado en otros hechos directivos similares en la zona. El objetivo de este sujeto era presuntamente los comercios pequeños, boticas, centros comerciales, algunos mercados, exactamente, ¿no? Y siempre, pues, este, con, eh, a mano armada. Ahí está, pues, ustedes el arma con que este sujeto amedrentaba a sus posibles víctimas y, bueno, en algunos casos conseguía lograr su objetivo, pero en este caso la policía lo vuelvo a retirar en muestra contundente, ya lo ha capturado. Además, utilizando la mascarilla, que en su momento nos protegió tanto, pero que ahora a veces uno siente un poco de sospecha cuando ve a alguien utilizándola como quisiera cubrir su rostro, a veces uno retrocede y, pues, en este caso, este sujeto la tenía puesta, la gorra también, que lo vemos aquí, entre los objetos dispuestos sobre la mesa. Esta acción felizmente se ha podido realizar ayer en horas de la noche y ya este sujeto se encuentra aquí detenido en la de Pincre de los Olivos. Muy bien, Carla, te agradecemos por esta información bastante útil y, bueno, por supuesto, se felicita la acción de la policía en esta circunstancia que ha evitado un tercer robo en esta farmacia.